Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera Y sé que estoy en paz pues la viví a mi manera Crecí sin derrochar, logré abrazar del mundo todo y más Mil sueños más, viví a mi modo Dolor lo conocí y recibí compensaciones Seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones Mi plan jamás falló y me mostró mil y un recodos Y más, y mucho más, viví a mi modo Esa fui yo que arremetí, hasta el azar quise perseguir Si me oculté, si me arriesgué Lo que perdí no lo lloré Porque viví, siempre viví a mi manera Amé, también sufrí y compartí caminos largos Perdí y rescaté, más no guardé tiempos amargos Jamás me arrepentí, si amando ti Todos mis sueños lloré Y si reí, fue a mi manera ¿Qué pueden decir o criticar? Si yo aprendí a renunciar Si hay que morir y hay que pasar Nada de ti sin entregar Porque viví, siempre viví a mi manera Fue a mi manera Fue a mi manera Casa Hacienda El Limonar